Sirias o... Carmina Burana. Venga, a ver. Tiro un ready. Y si estamos, le damos. Ahí ese ese, por cierto. Si se diera el caso, ponedmela a mí, por ejemplo. Yo se la ponía. Una a mí y otra a un warlock. Para poder sumonear y tal. Que eso no. Ah, solo estás tú, Jordi, perdón. Vale, vale. Venga, dale, anda. Buenas noticias, todos. Creo que he perfectado un plan que destruirá siempre a Azzurra. Vamos a hacer el charco. Venga, moco. Tarjetearlo todo, sí. Sí, ahora. Ahí sí. No, 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 no. Parar, parar del DPS en el boss. Parar, parar del todo. A reventar algo con todo lo que podáis. Que se me explica no te vas a evitar. A avisar, eh. Nada, muy bien. Cambia de fase. Tíretelo ya. Perfecto. Muy bien, el tiempo estaba, está bien. Venga, todo el mundo centrado, eh. Hmm, no siento una cosa. ¿Qué? ¿De dónde vienen los fondos? ¿De dónde vienen los fondos? Vamos a probar. Los frascos Los frascos